Aunque irruda la tormenta, se desaten de redor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá el temor que al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor y al amparo de la roca salvo estoy.